SER PODCAST Porque parece el proyecto De una mayoría progresista Que se dice No me gusta Jope, no quiero que nos echen la bronca Pues va en camino de hacerlo Javier Coronas, bienvenido amigo Hola, bien hallado, ¿cómo estáis? Bienvenido a todo por la radio Con Toni Martínez Especialistas secundarios Patricia Imad Marta Estevez, Cristina del Casar Mario Panadero ¿Quieres cantar la suitería? ¿Te apetece? ¿Te ilusiono? Estoy deseando desde junio Pues venga ¡Twittería! Muchas gracias Javier Bueno, empezamos las tuiterías con el vecino de la izquierda que sufre un problema Tantos imanes en la nevera que cuando abro la puerta se abre también el cajón de la cubertería Pícaro tuitea sobre gente aferrada a lo clásico Un ebook jamás podrá imitar el olor de un libro cuando pasas las páginas No te has leído un libro en tu vida, ¿verdad? Bueno, pero los huelo Raspa, experimenta con un curioso método de reunión familiar Apagar el wifi de tu casa y ver cómo salen de las habitaciones gente que ni sabías que vivían ahí Vamos ahora con Cian, que hace una destacable observación biológica Oye, ¿creéis que los bichos nacen sabiendo que pueden andar por las paredes? ¿O simplemente se toman con una y dicen ¡Dios! ¡Ahí arriba! Y acabamos las tuiterías con esta escena en el supermercado a cargo de Stockman Tengo este bono de descuento Este bono de descuento es para mayores de 50 años, ¿eh? Ah, bueno, pero que me estás con Tainer ¡Uy! Pero se lo aplico ahora de inmediato ¡Dabuten! Ostras Soy Mario Y hago musiquitas y digo cosas Soy Marimush A ver, ¿vosotros sabéis qué significa cuando se dice que un artista es un one-hit-wonder? Sí Bueno, se dice cuando un músico pega un pelotazo con una canción Y después nunca más se supo Se me ocurre, por ejemplo No, cola no Está la parte del one-hit Y la parte del wonder Efectivamente Se me ocurre, por ejemplo, Gotti con Somebody That I Used To Know Duffy con Mercy O Jason Maras con I'm Jaws Que es la canción que estamos escuchando Fue publicada ya por 2008 Sonó en todas partes Y de hecho tiene nada menos que un millón de reproducciones más en Spotify Que su segunda canción más escuchada Bueno, pues Jason Maras, que no ha dejado de hacer música Por cierto, ha salido de las sombras del olvido Para anunciar una reedición del disco We sing, we dance, we steal things Casualmente el álbum al que pertenece esta canción Sale a la venta el próximo 22 de septiembre Qué extraña coincidencia Y de hecho tiene un día ¡Suscríbete! 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 Hay hoy una de esas noticias a las que solo se puede responder con cebolla. ¡Cebolla! Una compañía de telecomunicaciones de Arabia Saudí se ha comprado telefónica como quien va a Mercadona y se compra un frasco de champú. La principal empresa de telecomunicaciones saudí en el primer accionista de Telefónica se hace con el 10% de una compañía que es clave en la economía española, pero niega que tenga intención de comprarla o cambiar su dirección. Se lo compra por... tenía un dinero suelto. El 10% de Telefónica, casi el 10%. Ha dicho Nadia Calviño que están analizando los elementos y que España tiene mecanismos y que disponen de mecanismos y que aplicarán los mecanismos. Estamos analizando todos los elementos que determinan la aplicación de esos mecanismos y desde el gobierno aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios, teniendo siempre en mente y de forma prioritaria la defensa de los intereses estratégicos de España. Si tenemos mecanismos y analizamos elementos ya solo nos falta conjugar el refuerzo de los mecanismos de protección de los intereses estratégicos con el impulso del atractivo para inversiones extranjeras que son absolutamente fundamentales. Afortunadamente desde que llegamos al gobierno hemos reforzado todos los mecanismos de protección de nuestros intereses y sectores estratégicos, pero al mismo tiempo impulsando el atractivo de España para la atracción de inversiones extranjeras que son absolutamente fundamentales. Pues ya lo tenemos todo. Estudio de elementos, mecanismos de protección e impulso para inversores. A ver si nos compran a nosotros los de Arabia o Catar o algo también, hombre, estaría bien también. No, oye, no, es dinero. Es dinero. El rey emérito está en Emiratos Árabes. La Copa del Rey de Fútbol Español se juega en Arabia, única en una tarde. ¿Qué será lo siguiente? La Ventana con Carlas Francino. 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 Hombre, oye, es... Es Radio Riyad. Esto hay dinero, ¿eh? Hay dinero en esa zona del mundo. El Mundial de Fútbol se jugó en Catar. Podemos pensar que fue para promocionar el deporte, por pensar que no quede... Pero es que hay dinero ahí. Tendríamos que hacer un programa en Riyad o una de esas convenciones de la buena vida. Que no, que el Mindfulness no es la focalización de la atención en el momento presente. Es claramente pensar en tus cosas después de haberte comido un cocido. La vida buena. Se merecía un debate de verdad. La cadena SER presenta el Congreso Bienestar y la Vida Buena... Bueno, oye, de esos congresos de bienestar en los que a veces va Iturriaga... Si está Iturriaga... Es que... Si está Iturriaga es que el Congreso es de bienestar. También sobre noticias tecnológicas de hoy. Hoy la Comisión Europea ha anunciado que las grandes empresas tecnológicas... Google, Amazon, etcétera... Etcétera, quiere decir las demás, no es que sea una compañía... Disponen de seis meses... Disponen de seis meses las tecnológicas para ser más transparentes con el algoritmo, nada menos. ¿Cómo se puede ser transparente con algo que no tenemos ni idea de lo que es? Van a ser transparentes con el algoritmo. Estas empresas tienen seis meses para cumplir con la nueva ley... Que entre otras cosas les va a obligar a ser más transparentes respecto al funcionamiento de sus algoritmos. Por más transparentes que fueran con el algoritmo, yo no pillaría nada. Luego está el consentimiento expreso. Que es algo cuya comprensión no está al alcance de todo el mundo, como se ha visto en las últimas semanas. Pero cuando estás en Google, por ejemplo, estás navegando y te dicen, da el consentimiento, marque aquí y tal. Tendrán que ofrecer a sus usuarios la opción de dar su consentimiento expreso para compartir sus datos entre servicios de la misma compañía o incluso facilitar que estos servicios, estamos hablando desde eMessage, Whatsapp o Instagram, puedan ser accesibles desde otros operadores. Un follón en cualquier caso, ¿eh? O si eres un anticookies. Es de estos que van rechazando cookies. Que dices, no, no, no. Tienes que ir abriendo pestañas, rechazar todas, a veces una por una. Y cuando las has rechazado, te aparece un último mensaje que dice, confirmar opciones o rechazar. Y no sabes si al dar a rechazar, estás rechazando lo que acabas de señalar. Pero por más precauciones que tomes, si en el Whatsapp has escrito, voy a llevar el coche al taller, un dineral, a los dos minutos tienes un anuncio en Gmail. ¡Coches nuevos y de ocasión! ¡Alta la mierda, hombre! Y cuando te dedicas a según qué profesiones tienes que investigar a través de Google, por ejemplo, traductores o guionistas o escritores o periodistas de sucesos, pones en Google, matar por asfixia con almohada. Lo primero que aparece es, necesitas ayuda, teléfono de la esperanza, pero hablas con Google y le dices, no es para mí las almohadas, es para un amigo, es para otro hipotético. Yo lo he probado, de momento me sigue saliendo lo de los coches, no descarto que pronto me salga anuncios de almohadas picolín. Los mata bien muertos. Por otra parte, hoy es las noticias y todo es Puigdemont, Puigdemont. Puigdemont, 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 Puigdemont. Tantas veces lo decimos que es normal que alguien se confunda y le llame Puigdemont. Como si fuera un superhéroe o un supervillano. Puigdemont es un delincuente. Puigdemont! Buenas tardes. Bueno, un poco fatigados de Puydemán, acabamos el día cantando Puydemón, Puydemón Ayer fue destituido el seleccionador de fútbol femenino Jorge Vilda, y estuvo en el larguero Marta Estevez, ¿qué? Pues sí, concedía su primera entrevista horas después de ser cesado y sobre su despido dijo esto De hace 10 días estar renovado por cuatro años más, más el que me quedaba cinco, con una remuneración mayor y después de hoy ser cesado creo que injustamente, después de dejarme la piel como un trabajador más de la federación, como mucha gente lo hace, pero sí que tengo la conciencia tranquila porque se ha quedado el 100% cada día de estos 17 años pues que no lo entendía y que no lo veía merecido mi cese. Sobre los aplausos a Rubiales en el viernes de autos de la asamblea se sumó la idea que ya dijo Luis de la Fuente que no sabía bien a lo que iba porque pensaba que Rubiales iba a dimitir y una vez allí pues ya fue complicado no levantarse y aplaudir evitó pronunciarse sobre la versión de Jenny Hermoso y dijo esto sobre la presión a Jenny para que saliera en el vídeo con Rubiales en el viaje de vuelta En ese viaje de 24 horas que muchas de ellas es descansando después de día y medio intenso bueno pues está claro que hay conversaciones con jugadoras con diferentes familiares pero de lo que hablas no no hay nada bueno este es uno de los temas tú en ningún momento hablaste con Jenny este es uno de los temas controvertidos más allá del beso si los empleados de la federación presionaron a la futbolista para que diera una versión favorable al presidente de la federación en un comunicado la futbolista denunció que la federación mediante diferentes personas presionó a familiares y a compañeras de selección para que hablara en favor del presidente para que la futbolista hablara en favor del presidente la federación difundió unas declaraciones de la futbolista de Jenny Hermoso en un texto entrecomillado que la futbolista no reconoce no es momento para juegos durante varios días durante varias semanas se ha hablado de por qué los futbolistas hombres los profesionales del fútbol masculino no se solidarizaban con Jenny Hermoso que estaba pasando aquí bueno había una cierta inquietud no ya por el beso sino todo por lo por todo lo sucedido después las presiones para que apareciera en un vídeo Jenny Hermoso junto a Rubiales las explicaciones de Rubiales culpando a Jenny Hermoso de haberle acercado su cuerpo el acoso a Jenny Hermoso llamándola mentirosa diciendo que está abducida toda una serie de cosas que llevaron a la FIFA a inhabilitar a Luis Rubiales y a ordenarle que dejara en paz a Jenny Hermoso la FIFA hizo esto no por el beso sino por las presiones que hubo después la FIFA ordenó a Luis Rubiales que dejara de presionar a la futbolista ha habido otros deportistas que sí hablaron por ejemplo Pau Gasol saltó enseguida con un comunicado dijo mi apoyo a Jenny Hermoso defiendo los valores de igualdad y respeto a los demás rechazo el comportamiento de personas que bla 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 y las personas que no respetan estos valores decía Pau Gasol no tienen cabida en el mundo del deporte ni en cargos de responsabilidad has flipado bueno tampoco es que fuera el comunicado de un revolucionario que maiglesias era Pau Gasol pero los futbolistas españoles todavía no han dicho eso los de la selección española hombres hicieron hace unos días un comunicado en el que se limitaban a decir que el comportamiento de Luis Rubiales era inadecuado se sospechaba que había futbolistas poco proclives a criticar a Rubiales que se había frenado un comunicado más drástico bueno pues esto se ha confirmado el futbolista Álvaro Carvajal ha dicho con bastante claridad que Jenny Hermoso seguramente lo estará pasando mal pero que el presidente también le ha llamado presidente se refería a Jenny y al presidente puedo entender que si Jenny está pasando mal momento pues hay que solidarizarse con ella está claro como con cualquier persona tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables Dani Carvajal ¿no? he dicho algo Dani Carvajal Dani Carvajal dice que defiende la presunción de inocencia al final lo que únicamente defiendo es la presunción de inocencia en este país que es un derecho constitucional de todas las personas y me rijo a eso que al final no puedes victimizar o culpabilizar a nadie bueno esto hay mucha gente que lo dice lo de la presunción de inocencia esta confusión entre ser culpable de un delito y ser la persona idónea para un cargo se da bastante no solo en el fútbol en la política la hemos visto durante muchos años dimite dimite ¿de qué? dimite ¿de qué? dimite tú ¿cuántas veces ¿cuántas veces habremos puesto esto aquí? en España hemos visto mil veces en la política cuando alguien tiene un comportamiento poco ejemplar ¿cuántas veces hemos oído mientras no se demuestre que he cometido un delito? puedo seguir en el cargo vamos a ver estrellas fugaces puede darse el caso de que una persona sea inocente o no culpable de un delito y al mismo tiempo no sea la persona más adecuada para un cargo en un país muy lejano por ejemplo defraudas Hacienda pero con una cantidad que no alcanza lo suficiente como para ser considerada delito no te condenan pero no seas ministro de Hacienda está claro bueno está claro pero no está claro por ejemplo eres el presidente de la federación de fútbol apareces ante las cámaras de todo el mundo tocándote los genitales en expresión de éxtasis masculino tras la victoria de la selección femenina le das un beso a una futbolista presionas a esa futbolista para que respalde una versión que te favorece difundes unas declaraciones de la futbolista que la futbolista no reconoce cuando la futbolista se niega a respaldar tu versión la descalificas en comunicados a continuación das un discurso que llama mentirosa la futbolista y culpas de todo el feminismo madre mía bueno puede ser que ninguna de esas cosas sea considerada finalmente delito no lo podemos saber ahora es posible que Luis Rubiales no sea condenado no lo podemos saber en su caso lo decidirán los tribunales hoy se ha sabido que Jenny Hermoso si ha presentado denuncia contra Rubiales ante la fiscalía si Luis Rubiales es culpable no se va a decidir ahora pero quizá tal vez podría podría concluirse que sea inocente o culpable de un delito quizá no sea la persona adecuada para dirigir el fútbol y representar a España ante el mundo eso sí que se podría pedir a los futbolistas que lo vieran bueno siempre nos quedará hablar de Puigdemont bolillón bolillón cuidado con la siguiente noticia es una noticia sobre la importancia del tamaño de la letra en un acuerdo es que en ocasiones el tamaño de la letra es importante y si no que se lo digan este vigués cliente de un hipermercado al que una empresa de recobro de Malta reclamaba una deuda de 6.000 euros en concepto de una tarjeta que le permitía pagar a débito o a crédito la empresa de recobro había adquirido lotes de deuda impagada en el hipermercado entre ellas las de este cliente le reclamó el dinero mediante una demanda express pero en primera instancia la jueza no la admitió porque el contrato resultaba totalmente ilegible ni se entendía ni la jueza era capaz de valorar si había cláusulas abusivas en ese contrato la empresa recurrió a la audiencia de Pontevedra que ha fallado de nuevo en su contra los jueces de la audiencia aseguran que ese contrato no se entiende ni por el tamaño de la letra ni tampoco por su abigarramiento ostras tiene todo ostras lo tiene todo lo tiene todo oído esta mañana en hoy por hoy el caso de la letra pequeña y ahora especialistas secundarios la ser presenta ¿qué pasa? cuidado clickbait 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 trata de no gritar porque no vas a creer lo que escuchas pues hace una nueva sección se titula es una careta pomposa y tal que anuncia cosas que no van a ocurrir durante la sección se titula clickbait bueno para quien no lo sepa clickbait es una práctica muy extendida en internet viene de dos palabras click y bait click es clicar dale así al click del ratón y bait sería cebo ¿vale? pues el cebo que de esta práctica es poner un titular sensacionalista antiperiodístico un titular que oculte información para obligar a la gente a que clique en el enlace y nosotros queremos aplicar esta práctica aquí a la radio porque si el 100% de los medios si el 100% de los medios de comunicación lo hacen internet es que funciona ¿por qué no va a funcionar en la radio? así que voy a presentaros el primer clickbait de esta tarde que viene de la mano del español que ha batido el récord del mundo en una disciplina que no vas a creer José Francisco ¿qué tal? buenas tardes ¿qué tal? muy buenas tardes Ventana ¿qué tal? ya era hora que os hemos de rinsar ahí en la radio José Francisco ¿qué tal? buenas tardes ¿qué tal? muy buenas tardes Ventana ¿qué tal? ya era hora que os hemos de rinsar ahí en la radio nada hombre intentar aplicar las cosas del futuro aquí también el presente digamos oye quería darte las gracias por dejar nuestro país en tan alto lugar lo primero de todo felicidades José Francisco muchas gracias muchas gracias agotado supongo ¿verdad? no te puedes imaginar pero bueno todos los sacrificios valen la pena si consigues tu objetivo si no lo consigues pues sacrificarte es una mierda es verdad lógicamente pero si lo consigues mira pam José Francisco has batido el récord del mundo de una disciplina que va a sorprender a muchos sí no van a dar crédito perdón siempre se dice que los españoles pues no valemos para esto para esta disciplina pues mira pam récord del mundo toma ya récord del mundo no pido que lo superes igualamelo ¿eh? eso es eso es lo que siempre digo yo no hace falta que superes pero igualamelo claro que sí claro que sí bueno pues quien quiera más info sobre este increíble récord José Francisco tiene una newsletter ¿verdad? sí mira podéis suscribiros enviando una petición a josefrancisco1987 con números arroba con arroba gmail punto con punto com muy bien pues muchísimas gracias José Francisco vamos con el siguiente clickbait atención ¿eh? porque son los cinco alimentos mortales que según la OMS están en el supermercado ahora mismo la doctora Palancas trabaja colabora con la Organización Mundial de la Salud doctora ¿qué tal? buenas tardes hola ¿qué tal? muy buenas tardes a ver doctora ¿cuál es la peligrosidad real de estos cinco alimentos? no la peligrosidad máxima es murimiento total como decimos aquí en la OMS sí desde la OMS exigimos la retirada inmediata de estos cinco productos alimentarios que puedes encontrar ahora mismo en tu supermercado sí esto es lo más increíble ¿no? que están en cualquier supermercado de cualquier barrio de España además uno de ellos es esencial en la dieta mediterránea está en todos los hogares de nuestro país madre mía y en casi todos los platos madre mía y los cinco productos ¿cuáles serían? en la web de la OMS encontrarán la lista clic pues muchísimas gracias doctora en la web de la OMS francino en la web de la OMS encontrarán la lista de estos cinco productos mortales y vamos a acabar con este periplo con una celebridad vais a flipar con el alucinante gesto que hizo Brad Pitt a un niño en un aeropuerto español os presento a José Cielo que fue testigo que grabó ese momentazo en vídeo José Cielo ¿qué tal? hola muy buenas tardes mira yo estoy con los cabellos con los cabellos de punta aún no creo ni lo que vi madre mía qué maravilla brutal 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 tú estabas en ese avión ¿no? en el aeropuerto para ir a coger un avión ¿verdad? sí sí yo iba a coger un vuelo a una de las ciudades que más sorprende al viajero muy bien y nadie esperaba nadie esperaba que Brad Pitt estuviera ahí en ese aeropuerto no y menos que tuviera aquella reacción sí con el niño es que el niño madre mía el niño es una monada el niño es una manada hizo aquello bueno que arrancaría la sonrisa cualquier adulto de verdad ¿y cuál fue la reacción de Brad? bueno claramente es uno de los cinco gestos más dulces que yo he visto en mi vida y que vosotros vais a ver con vuestros ojos atención uno de los gestos más dulces que tú has visto en tu vida y muchísima gente porque este vídeo que has grabado se ha hecho viral ¿dónde lo podemos ver José Cielo? en mi Instagram joesky buscadme ahí y cae si veis el vídeo increíble de verdad en el Instagram pues muchísimas gracias José Cielo y para acabar esta sección lo mejor el remate final es una parte que escucharéis luego en el podcast de especialistas secundarios ¿esto lo queréis repetir otro día o qué? esto va a generar un tráfico francino esto va a generar pues ansiedad en el ambiente da rabia lo que genera es rabia rabia ¿quieres saber más? sí, sí claro dale Cristina pues en media hora abrimos la ventana del cine con bollero y que vuelve que vuelve que ha rechazado una oferta de Arabia Saudí lo dije el día de la presentación de temporada bueno pues esto lo contaremos dentro de menos de media horita pero además de esto le vamos a preguntar pues por los estrenos ¿no? pues por ejemplo verano en rojo o el documental mi nombre es Alfred Hitchcock también le vamos a preguntar qué le han parecido los estrenos de este verano ya sabéis Barbie Oppenheimer Campeones pero antes quiero saber qué habéis visto vosotros Barbie ¿cuál es la última película que habéis visto? me valen también las películas que habéis visto este verano yo de Barbie no voy a dar mi opinión la última Oppenheimer ¿y qué tal? me ha gustado mucho pero no en el cine necesariamente no puede ser también en las plataformas en la tele la última del domingo tirado él en el sofá vaya también me sirve me acaba de contar me acaba de contar Páramo que estaba en Hiroshima hace unos días pero ahora esto Francino oye esto es el radio Dada nos han dejado bloqueados Corona la última peli ¿pero por dónde va? la última peli que he visto yo Titanic ¿en serio? sí por primera vez por primera vez sí sí este verano yo he visto la paradoja de Antares que está en Prime Video y es una peli nueva de la protagonista en Andrea Trepat y a Leida Torrent si os gusta todo lo que viene siendo el mundo de si hay vida o no en otros planetas os la recomiendo este verano hemos hablado ¿paradoja de quién? de Antares Antares yo vi me gustó muchísimo la peor persona del mundo muy buena me encantó yo la vi hace mucho me gustó Armando a mí me gustó pero no me gustó demasiado el final me recordó elegir un amor de Julia Roberts ¿me dices? no me gustó un poquito me gustó me gustó bastante pero el final no no terminé pero bueno en el cine la última que vi fue Megalodon 2 que es malísima hombre pasas un rato fantástico pero enrollazo me aburrí después de Oppenheimer he visto Indiana Jones y hoy que está Corona es verdad Javier tenías toda la razón es una mierda coincido con no estoy de acuerdo a mí no lo expresaría es que además se lo dije a Francino cuando volvimos es muy radical pero es verdad le dije he ido a ver Indiana Jones y aunque yo no lo expresaría en los términos drásticos me he pasado lo siento es va a ser yo estoy de acuerdo con su criterio y esa película ya estaba hecha y mejor sí que es la de Barca Perdida claro pero entre eso y la mierda hay un bueno pido perdón es principio de temporada me he excedido la vehemencia pero ya lo dije en su momento que no me parecía la mejor película de Indiana Jones no no eso estamos de acuerdo esa película ya estaba hecha y mejor claro y que venga Tony Martínez que tiene estudios y sabe que corrobore lo que yo digo en realidad la última película que he visto es Matria que me encantó buenísima la vi en la tele la de Keanu Reeves pues nos la apuntamos y hablamos de estrenos de cine con Carlos Bollero a partir de las 6 todo es territorio Patricia vamos allá venga vamos a darle porque en esta nueva temporada os voy a traer las canciones en español que lo revientan que más escucha todo el mundo y que más cantan pero claro ya que estamos volviendo al cole en todo por la radio lo normal sería tal vez hacer como un repaso a la canción del verano pero es que ahora claro el título de la canción del verano lo siento querido coronas aunque no tengas Instagram se la lleva la canción que más se haya compartido en los stories de Instagram así que vamos a hacer un repasito a las que más habéis escuchado seguro y visto en esta red social por ejemplo esta de Mike Towers que se llama Lala otra de las canciones que han llenado mola mucho el mensaje de esta verdad que sí bueno hay mensaje mensaje letra profundísima no no profundísima superficial no es difícil de seguir bueno a ver si Obladío Obladá era Beatles claro la siguiente hombre un poquito más profunda así que es porque Sebastián ya compone muy bien y en este caso ha tenido un nuevo hit del verano llamado junto a Manuel Turizo y Vele Vagabundo Mario está bailando hombre por supuesto y no solo Mario hemos cambiado el la 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 con na 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 o sea innovador Corona también está bailando mira como estoy no para y de lo más nuevo de Sebastián Yatra a un caso curioso que ha pasado este verano con varias canciones que se han convertido en hit de los meses de calor de los últimos pero que ya tienen un tiempo por ejemplo esta que salió hace año y medio de los madrileños cariño y si vamos a encontrar y lo nuestro no acaba y hoy nos cuidamos mucho pero algo más mañana si quieres puedes quedarte toda la vida conmigo que no me resulta alarmante porque yo quiero lo mismo no sé cuándo ir a un rato pero lo quiero infinito yo no me conformo con nada parece que te he conocido me corrige estupendamente Mario Panadero no son madrileños son madrileñas claro he dicho madrileños de las madrileñas cariño bueno pues esta canción claro fue por una campaña de publicidad que la rescató entonces todo el mundo se volvió loco ahí a compartirlo en stories de Instagram como también ha pasado con que nada nos pare de él y ella junto a la La Love You perdona Patricia esto es actual o es ya viejo porque tiene un año y medio hombre si estamos hablando claro de canciones es lo que has dicho de los de antes no claro no es una canción emergente que haya salido este verano y se haya convertido en viral en los últimos meses sino que de repente después de dos años año y medio dos años claro no es que sea viejo pero que el público lo ha rescatado y ha dicho es que me encaja muy bien para los stories de Instagram no 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 ese puede decir que sigue siendo actual vale vale ya te digo a nosotros bueno y más temas que tienen también un tiempecito este ya sí que tiene más este tiene ocho años pero ha vuelto a protagonizar toda una revolución este verano gracias especialmente al concierto que Amaral ofrecieron en Sonorama celebrando su 25 aniversario y donde la inmensa y maravillosa Eva protagonizó uno de los momentos más virales con su importantísimo alegato a la libertad de las mujeres también encima de los escenarios interpretando esta canción quitándose la parte de arriba del vestido a pecho descubierto Siento que llegó nuestra hora esta es nuestra revolución somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida y queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso por todas las canciones que empiezan a nacer para no ser escuchadas y al fin lo van a ser cantadas con rabia por los que siempre callaron Siento que llegó nuestra hora y esta es nuestra revolución Revolución de Amaral una canción que por supuesto muchos y muchas cogimos como himno también este verano y oye para Revolución la de Vico que si creíamos que a lo mejor el fenómeno se podía ahí como desinflar un poquillo con el paso de los meses nada más lejos de la realidad que levante la mano aquí el que no la haya cantado y escuchado en cada fiesta de pueblo disco móvil o playa del país claro por favor la noche entera toda la noche entera hay una cola que espera pero venga en quien quieras no es que ochentera toda la noche entera cógeme la cadera que bailamos la lenta tu y yo la noche entera como una noche entera era 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 la noche entera era como una noche entera era era voy a la barra alguien quiera algo se acabó el verano amigos pero si no porfa oye vamos a cerrar con una canción que esta sí que ha sorprendido incluso al propio creador porque si hay un tema que ha puesto banda sonora a nuestros vídeos de paisajes acantilados y paseos por la montaña ha sido la que ha protagonizado el arranque de la carrera en solitario de Mikel Izzal el propio artista no se lo podía creer ha sido durante dos meses número uno en iTunes en descargas y tema más compartido en nuestros stories Mikel Izzal en el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa el tiempo es infinito y puede ir al revés tan solo pide por esa boca conciertos tan tristes que nos alegraban con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba vermuta a las doce turritos naranjas reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana asomados al borde esto ha sido un buen repaso de canciones del verano en los stories de Instagram que más se han compartido en los stories de Instagram ha oído para todos muy bien ala cambio venga atención un poco de respeto es la hora de la radio de verdad comienza la subsección de todo por la radio referente en Europa y Latinoamérica inventando durmiendo procuro estar contento bailo y me canso pero así me divierto yo yo suelo estar de buen humor a la media de los show una Patri sabes que también tengo música pero no Instagram Instagram no pero tengo música he querido comenzar con un título ya que ponga el listón muy alto desde el primer día hoy tenemos un concurso muy chulo y quiero que lo compartamos con Carlas con Toni con Patri con Marta Estevez que nunca concursa con los Espes en una sola persona y también con Mónica García Delgado ojalá tuviera solamente el apellido ¿cómo estás Mónica? Hola buenas tardes Hola Mónica Hola Mónica Bienvenida al primer concurso de la temporada te aseguro que te llevas el tocadiscos sí o sí genial lo tengo clarísimo tú sobre todo solamente contesto cuando se te pregunta ¿vale? no des datos de ningún tipo ¿vale? empezamos por no digas vale porque ya es un dato ya está es pista es pista es pista de que eres agradable ¿vale? empezamos la primera pregunta es donde vive Mónica García Delgado A Carvajosa de la Sagrada Salamanca B Burjasot Valencia hay que apuntar C Alcantarilla Murcia D Amberes Belgium y E Móstoles Alcantarilla Alcantarilla Toni Burjasot Burjasot Patrick Alcantarilla Murcia Alcantarilla Murcia Marta Valencia Valencia Burjasot Burjasot Muy bien Dos o dos Sí, sí Espes Burjasot Vibra de Valenciana Burjasot es la ciudad de mi madre y de mi abuela ojito a las casualidades del mundo toda la familia de mi madre es de Burjasot ¿que son burjasotienes o Burjasotienos 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 ¿cuál es el gentilicio de Burjasot? Bilbilitense Valenciano Mónica ¿dónde vives? Y dilo alto y claro Desastre total Móstoles Madrid ¡Blanco! ¿Pero cómo que desastre? ¿Trabajas para la empresa o qué? ¡Claro! ¿Has ganado? Mónica que no es desastre que has acertado ¿Punto para ti? ¿Entiendes? Que somos un desastre total Mónica que si no aciertan ganas tú sabes eso Ya lo estoy por eso Si no te colgamos Lo siento por vosotros No lo siento por nosotros Que no tiene sitio para el tocadiscos Burjasotense veo Burjasotense Burjasotense ¿Cómo has dicho Burjasotense? ¿Qué has dicho Mario? No Burjasotense he dicho Claro Lo tengo en Google En delante Ha tenido Por favor Vamos a centrarnos Perdón 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 ¿Has tenido sección de gentilicios? Perdón Perdón Oye y lo de Hiroshima no sería ahora el momento Voy a la cope pero ya ¿Ha tenido o tiene algún mote nuestra Mónica No Nunca ha tenido ningún mote Sí Ha tenido uno que era Chupi Otro Mimi Otro Flaky y otro Chochi ¿Cuál sí? No Chupi Mimi Flaky Chochi Mira Patricia Hazte un reggaetón Mike Towers llama Apunta Flaky Flaky Tony Flaky Flaky también Patri Chupi Chupi Marta Chochi Chochi Espes Me quedo con Chochi Mónica Dilo alto y claro y no lo sientas Ninguno Ahí va Blancazo Dos de dos Madre mía Mónica Tienes que gritar Blancazo Tienes que gritar Blancazo como si fuera una alarma de protección civil ¿Sabes? Vale, vale Como en la del sábado Porque estás ganando Claro Porque si no no te llevas el premio Y llevas dos de dos y todos tienen Blancazos O sea que vamos ahí está Es lo dicho Siguiente pregunta Voy ¿Cómo era entonces? ¿Cuál era el mote? Ninguno Ninguno Es que no me escucháis No había enterado Si fuera bollero bien que escuchas Ya está aquí Mírale Ya está Ya llega Hola Si fuera bollero bien que le hacías caso Pero como soy yo Y soy gilipollas A ver ¿Qué idiomas o idioma habla Mónica? Venga A. Castellano B. Castellano y griego B. Castellano e inglés e inglés O B. Castellano y alemán Os voy a dar un dato para esto Mira Esto es innovación de este año Ella está estudiando filología hispánica Ya está Vale Vaya Mínimo castellano Castellano y griego Griego Yo también Sí Más uno Castellano y griego Sí Tres Castellano y griego Marta Castellano y alemán Castellano y alemán ¿La quieres muy hecha? ¿Cómo? Es fe Es un juego de palabras rápido Es sorprendente No, no, no Te la dejo Te la dejo Vosotros como te han dicho ya no nos entrevistan Castellano secas Castellano secas Solo Se ha concentrado en filología No me saques de ahí No me saques de ahí Te piensas que todo el mundo es como tú, ¿no? Exacto Vale Mónica Mónica ¿Qué es el idioma que tú hablas? Castellano Castellano Unicamente Estaba ahí Nadie dijo que fuera sencillo Has dado una pista Veraz Te veía bien, Armán Te noto Pista veraz Pensaba que era pista trampa No, no Si doy todas las pistas verazes que tiene hubiera sido más más difícil Atención a las manías que ella no está bien ¿Vale? Igual que ninguno de nosotros Por eso llama aquí Claro Y ella tiene estudios ¿Qué manía tiene Mónica? A No puede tener las puertas de los armarios abiertos B Nunca lleva efectivo C Lava sus manos muchísimas veces al día de más O D Nunca sube en avión Yo me siento solidario con las puertas de los armarios No soporta las puertas de los armarios ¿Qué te sientes solidario con las puertas de los armarios? Ecomónica Ecomónica, claro Porque gramaticalmente y ella es estudiosa Lo estás diciendo mal Si te sientes Eres un armario friendly Eres un armario Eres un armario abierto Claro Ya lo he aclarado Bueno, lo he aclarado Yo, tú no Tú lo has dicho mal Ya está aclarado Armariofilia llevas Y ya lo siento Armariofilia Siendo un puñetero referente de la radio que venga aquí un gordo a rectificarte Pero bueno Es igual Yo me siento solidario con las puertas abiertas Puertas abiertas de los armarios No, con la manía de las puertas abiertas La gente Claro Es que encima no escucha Tony Yo creo que no sube a un avión No sube en avión No un avión determinado también te voy contigo No sube a un avión No, no sube en avión Si lo pilota de MEA nunca No sube A ningún avión A ningún avión Patri Las puertas abiertas de los armarios Es que a mí también me pasa si salgo y recuerdo que algunas han quedado abiertas vuelvo a entrar y la cierro Cuidado con la manía espejo Cuidado con esto Esto tiene programa Esto tiene una hora Francina De 6 a 7 Entre esto y Hiroshima tengo 4 horas Un día que te falle bollero lo tienes cubierto Marta Lo de subirse al avión Subirse al avión Dos aviones dos puertas Espes Íñigo, ¿qué? Armarios pero avión Avión Armarios Armarios avión Vale, pues entonces Mónica Dime tus cositas Habla por ti No puedo dejar las puertas abiertas de los armarios Claro Estoy cerrando las todas Si es que Eso no es manía Eso es sentido común Yo también la tengo Por eso no tengo armarios y apilo la ropa Siguiente pregunta Para que no se lavan las manos Claro Bueno, quita pregunta Atención, la cosa está candente Carlas 1 Tony In White Patri 1 Marta In White Espes 1 y Mónica Chu Vamos con la quinta ¿Qué colecciona Mónica? Atención a esto ¿Colecciona zapatos? ¿Colecciona bolsos? ¿Colecciona marca páginas? ¿O colecciona sellos? Marca páginas Marca páginas Marca páginas Lo veo ¿Patrick? Ah, yo, me toca Sí Ah, perdón Zapatos Zapatos Atentos, eh, Patrick Perdón, perdón Marta Marca páginas Marca páginas Piensa que se dedica a la literatura Es correctora de editoriales No le hace falta marcar páginas Ya se lo sabe de memoria Bueno, no lo sé ¿Vosotros habéis dicho Espes Marca páginas? No No hemos dicho Pero marcar páginas no Pero nosotros no Sí, lo habéis dicho Habéis dicho marcar páginas Lo hemos dicho Marcar páginas, sí ¿Así hemos dicho eso? No, sellos No, sellos Yo creo que sellos No, pero no Vale, marca Marca páginas Marca páginas Marca, sí, claro Mónica ¿Qué coleccionas? Zapatos ¡Vamos! No lo siento Miro a Patry, atención No pasa nada Son dos de fastidies Con lo de los sellos Sí, es verdad Nos queda una pregunta Decisiva Decisiva Si tú es culpa mía, Julio La decisiva Vamos a ver qué grupo le gusta más a Mónica Hay un empate entre Patry y Mónica Y Patry es la especialista de la música en el reggaetón El junco, Patry ¿Cuál es el grupo que más le gusta a Mónica? A, Los Suaves B, Los Secretos Todo va por ese Siniestro, Total El sunco O Samilo Sexto Sexto Los Secretos Los Secretos Tony Los Secretos Los Secretos Patry Siniestro, Total Muy bien, Marta Camilo Sexto Camilo Sexto Sí, Samilo Sexto también Samilo Sexto Samilo Pues atención Porque el grupo que más le gusta a Mónica ¿Cuál es? Los Secretos Toma Toma, toma Toma, que ha ganado Toma Tripe Pero ha habido un buen sorpaso Carlos 2 Tony 1 Patry 2 Marta, buenas tardes Espes 1 Y Mónica 2 Por lo tanto, Mónica, tienes Vamos Vamos Bien jugado Muy bien Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Para no perderte ningún episodio Alguien Otra Adiós Time